Hermanos, después de participar en la enseñanza anterior de la liturgia de la palabra en la que la vivimos como un acto de amor, hoy comenzamos con la liturgia de la Eucaristía, que contiene el rito de las ofrendas, la gran plegaria eucarística, que es el núcleo de toda la celebración, es una plegaria de acción de gracias en la que actualizamos la muerte y resurrección de Jesús, y por último el rito de la comunión. Durante la presentación de las ofrendas lo que hacemos es presentarle al Señor el pan, el vino y otras ofrendas que previamente Él nos dio, o lo que es lo mismo, le devolvemos al Padre todo lo que hemos recibido de Él. Las ofrendas del pan y el vino nos representan a todos y serán transformadas en la presencia real de Jesucristo, como su cuerpo y sangre, su alma y divinidad. Este es el momento cuando iniciamos la liturgia de la Eucaristía, cuando reconocemos nuestra dependencia de Dios en todo. Al dar le estamos diciendo al Señor, Señor te coloco en primer lugar, todo es tuyo, te doy mis pensamientos, mi corazón, mis proyectos, mi discernimiento, mi voluntad, todo te lo entrego. Quiero permanecer en tu amor y en tu gracia por siempre. En Lucas 6, 38 tenemos, Dad y se os darán. Recibiréis una medida generosa, apretada, remedida y rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros. Esto quiere decir que cuando damos, estamos en disposición para recibir de Dios. Él quiere devolvernos aún más de lo que nosotros queremos recibir. Quiere darnos esa vida abundante de la que habla Juan 10, 10. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando el sacerdote recibe las ofrendas, es necesario de que tomemos conciencia de que también estamos llamados a darnos a nosotros mismos. A darnos a nosotros mismos a Dios. Cuando el sacerdote coloca un poco de agua en el vino, y esto representa la fusión de nosotros con Jesús en la misa. Cuando el agua le echa el sacerdote sobre el cáliz que previamente ya le ha echado el vino, ese agua desaparece en el vino. Nosotros nos mezclamos en Cristo Jesús. También en el ofertorio, el sacerdote ofrece todas las cosas que los asistentes ponemos en la patena. Ahora, vemos como el sacerdote eleva la patena y ora al Señor. Y le pone todas las cosas de las personas que ahí estamos. Pues hermanos, ese es el momento para entregárselo todo al Señor. Y le podemos decir, Señor, te entrego todo lo que tengo. Que tú ya sabes, pero que yo te lo digo porque sé que quieres escucharme. Te doy mis planes y proyectos, mis sacrificios, mis miedos, mis dudas, mis alegrías, mis posesiones, mi familia, matrimonio, esposa, esposo, hijos, nietos, hermanos, cuñados. Sí, Señor, te pongo también la salud de todos mis seres queridos y la mía propia. Te pongo, Señor, a mis vecinos. Todo mi ser, Señor, te lo entrego en el deseo de llegar a ser uno contigo. Pero, Señor, tú me conoces. Y mientras estoy pronunciando esta oración, Siento en mi interior que aún me cuesta desprenderme de algunas cosas, Señor. Por ello, dame tu gracia, Señor, para poder entregarte aquello que me cuesta. Bendícelo, Señor. Amén. Hermanos, después de todo el recorrido que hemos hecho hasta ahora, para prepararnos para el gran momento de la misa, pues como que ya estamos preparados para introducirnos en la celebración, en el centro de la celebración, que es la consagración. Es cuando el sacerdote presta ahora su voz y sus manos a Jesucristo. Mira, Dios, un día, dijo, hágase la luz y se hizo. Que haya lumbreras en el firmamento del cielo y se hicieron las estrellas. Ahora nos dice, por medio del sacerdote que decimos, que presta su voz y sus manos a Jesús, nos dice el Señor. Tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Después, tomando el cáliz y pronunciando la acción de gracias, dijo, bebed todos porque esta es mi sangre de la alianza que se derramará por muchos para el perdón de los pecados. Mateo 26, 26, 28. Este es el gran milagro. Cuando llega Jesús de nuevo a la tierra. Cuando vino por primera vez al portal de Belén, solo unos pastores le dieron la bienvenida. Pero es que ahora somos nosotros quienes le damos la bienvenida. y le decimos, Señor mío y Dios mío, bienvenido a tu altar. Recógete, hermano, en tu interior y mírale con los ojos de tu corazón, de tu espíritu. Él está ahí. Siente su majestuosidad, su majestuosa presencia rodeado de María, los ángeles y todos los santos. ¿Hay mayor momento de plenitud que este? Jesús nos da una orden. Haced esto. No se trata de recordar, sino de actualizar, de hacer presente el pasado, de vivirlo. Porque está sucediendo ahora, delante de nuestros ojos, siendo protagonistas de él, del momento. nos unimos a los discípulos cuando Jesús nos dice, come el pan, bebe el vino, métete de lleno en mi corazón, Salvador. Eso es lo que nos dice el Señor. Es el encuentro con él. se hace presente, nos alimenta y nos salva. El padre Vicente Borragán nos dice, la Eucaristía no es el recuerdo del amigo que se fue, sino la celebración de un encuentro íntimo con aquel que está siempre con nosotros. Sí, hermanos, porque antes de la consagración el pan es pan y el vino es vino. Pero una vez que son pronunciadas las palabras de Jesús, este es mi cuerpo o esta es mi sangre, se produce la mutación del pan y el vino por la sangre y la carne de Jesús, por la carne y la sangre de Cristo. La palabra del Señor se convierte en realidad. se convierte en realidad lo que ella dice. Podemos decirle en este momento a Jesús, gracias Señor por tu vida. Gracias Señor por dar tu vida en la cruz, darla por nosotros, por ser nuestra Pascua de Resurrección, por ser nuestro alimento, por vivir en nosotros, por regalarnos tu Santo Espíritu, por ser la ofrenda más valiosa que podemos hacer al Padre. Gracias Jesús. También le podemos decir al Padre, desbórdate en plenitud sobre tu pueblo, colmanos de tu gracia y bendición Señor. y Padre, también te decimos acogiendo las palabras del sacerdote en la plegaria eucarística, te decimos acéctanos en tu compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Amén. Señor, que cuando oremos en la liturgia de la Eucaristía, seamos conscientes de cuánto sucede en ella y de las palabras que oímos y pronunciamos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a que podamos ser conscientes de todo, de todo lo que sucede en la misa. ¿Cuántas veces decimos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección? Ven, Señor Jesús. ¿Cuántas veces? Las veces que vamos a la misa y todavía cuesta vivir lo que se dice como sacramento de fe, como sacramento de nuestra fe. Hace un tiempo escuché a una compañera de trabajo, practicante desde pequeña y con una familia muy comprometida con la iglesia, cuando se murió su hermana, decir esto de mi hermana murió, pero ¿dónde estará ahora? ¿A dónde habrá ido? ¿Es tan extraño, es tan raro todo esto? Es que no lo veo. Yo me quedé muy asombrada de escucharle a esta persona en concreto que va a misa todos los domingos, que va a muchísimos oficios, que va con toda su familia. Uf, le decía yo al Señor, Señor, ¿qué digo yo ahora? ¿Qué le digo yo delante de todas estas personas en las que estábamos muchísima gente después del funeral? Bueno, pues le dije, fulanita, pero tú eres cristiana y tú sabes lo que esto significa, muerte y resurrección. Y ella me dijo, sí, sí, pero no lo veo muy claro. No lo veo. Pues el Señor, eso fue lo que me invitó a decirle, pero yo me quedé con la puerta abierta en mi corazón para tener otro momento y otra ocasión para hablarle de esto. es como si tuviera una asignatura pendiente y le pido al Señor que me ponga el momento, el lugar para poder hablar con ella. De mientras le pido al Señor, pues, con esa oración que el sacerdote hace antes de leer la palabra, que yo ya me la he hecho mía y propia, y yo le digo al Señor, purifica mi corazón y mis labios para que cuando llegue ese momento pueda anunciar dignamente tu evangelio. Que así sea. Por último, tenemos el rito de la comunión. Comenzamos rezando el Padre Nuestro, donde Jesucristo nos enseña a dirigirnos a Dios como Padre. a orar al Padre con el Padre Nuestro. Cuando oramos así, pues, entramos en su misterio, en tal como es el Señor, tal como es el Hijo y como nos ha revelado el Hijo al Padre. A continuación, seguimos con la señal de la paz, donde se refleja el gran mandamiento de amarnos los unos a los otros y por último, llegamos a la comunión. Ahí el sacerdote nos dice, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Bienaventurados los que son invitados a su cena. Nos disponemos a recibir a Jesucristo. Nos disponemos a ese encuentro en el que Él nos hace suyos y nosotros le hacemos nuestro. Es cuando comemos el alimento, cuando le recibimos a Él. nos transformamos en su ser dentro de nosotros. Al tomar el alimento eucarístico somos transformados por Él. Y nos sigue diciendo el Padre Borragán, el Señor hace su residencia fija en nuestro corazón y se hace más íntimo a nosotros que nosotros mismos y nos envuelve en su presencia cuando tomamos el alimento eucarístico. El Señor hace su residencia fija en nuestro corazón. Se hace más íntimo que nosotros mismos y nos envuelve en su presencia. Y también el Padre Robert de Grandis dice algo que me parece interesante también tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón y os lo cuento. Él dice cuando reciba la comunión le sugiero que esté a la expectativa de que el Señor le va a sanar. Espere que Él lo sane. Como Mateo dice en 8.13 que le suceda como creíste a medida que se acerca al altar a recibir a Jesús acéptelo como su Señor y Salvador. Él es el Señor de tu problema ese problema que le agobia ahora mismo. Llévale llévale o llévele ante el Señor porque con sólo tocar su manto sanaré dijo Mateo 9.21 El Señor nos dice tócame recibenme este es mi cuerpo y mi sangre nos lo repite y nos lo repite que le toquemos pues te tocamos Señor que le recibamos te recibimos Señor en tu cuerpo y en tu sangre podemos imaginarnos cuando vamos a a comulgar que es Jesús quien nos entrega la sagrada forma y en este momento le podemos decir que tu cuerpo y tu sangre sane mi vida que tu cuerpo y tu sangre sean mi alimento y mi bebida luego cuando vayas a al banco te sientes y vivas y vivas ese momento cerrando los ojos visualiza a Jesús al pie del altar visualiza la luz que sale de sus manos y que va hacia tu corazón y siente cómo te toca cómo te sana cómo te libera siéntelo siéntelo sométete a él envuélvete en su presencia hasta decirle ahora no vivo yo sino tú Señor Jesucristo quien vives en mí Amén